De cara al duelo ante América, Francisco Palencia, técnico de Lobos WAP, aseguró que su escuadra está para competir ante cualquier equipo de primera división, pese a los malos resultados que ha obtenido hasta el momento. América es un equipo grande, hoy en día todos los equipos son complicados en primera división. El tema mediático que tiene América magnifica más este partido, sobre todo en casa. El equipo está para competirle a cualquiera, lo hemos demostrado en la cancha pero no en números, estamos muy ilusionados por poder sumar puntos este fin de semana, apuntó. Para el técnico licántropo, la presión por conseguir resultados positivos no es un tema que le preocupe, ya que está acostumbrado a la exigencia que conlleva dirigir en el máximo circuito. Hablo mucho con Manolo sobre el equipo, de lo que tenemos que mejorar. Evidentemente la presión siempre existe en el alto rendimiento. Yo he vivido con presión toda mi vida, realmente no me inquieta, apuntó. El atillero aseguró que la llegada del delantero, Leonardo Ramos se debe a la falta de contundencia de cara al arco del equipo, situación que espera mejorar con el arribo del ariete. Al traer un 9 ya sabemos por qué viene, no es algo que vamos a esconder, el equipo juega bien, genera ocasiones de gol y no las marcamos, por eso decidimos traer a alguien que sea la solución para poder sumar más puntos. Finalizó.Más noticias en MSN, Valencia explota. No tenemos la calidad para meter los goles que provocamos.